The Wild Project The Wild Project The Wild Project Picasso, época azul ¿No? Pues cuando empezó a vender Los cuadros de la época azul Dice, pues se acabó Ahora época rosa Cuando empezó a vender Los cuadros de la época rosa Pues ahora cubismo Cubismo sintético Cubismo analítico Una época clásica O sea, es la evolución De un artista En una sola vida ¿Y para ti Picasso A nivel pictórico Es un genio? ¿Era uno de los mejores del mundo? ¿De siglo XX? Sí, claro Claro que sí Además, sin duda Picasso además Con esto del cubismo Picasso y Braque También Juan Gris Pero bueno Picasso fue el que más El auténtico cambio De la pintura De todos los tiempos Ha sido el cubismo Y la abstracción De hecho Picasso Con quien estaba picado Con quien estaba picado No era con Dalí Era con Kandinsky Porque, claro Porque Picasso Quería ser el Pope O sea, quería Picasso quería De hecho Incluso Se metía a veces En plan broma Con su amigo Braque Porque Como los dos inventaron El cubismo De hecho hay cuadros Que no se sabe De quién son Sin uno de otro Y ellos jugaban a eso No lo firmaban Porque querían hacer Un tipo de pintura Que la pudiese hacer Todo el mundo y tal Hasta que tuvo éxito Y entonces dijo Picasso Oye ¿Quién va a ser El inventor del cubismo? Braque o yo Y dijo Picasso Yo, yo Y entonces Llegaba a decir De Braque Que Braque era Madame Picasso Como diciendo O sea A su propio amigo Pero tenían buen rollo Entre ellos Era algo sano Bueno Sí, bueno Bueno, sano Después el otro Se cabreaba Estaba una semana Sin hablarle Todo esto Pero tenían ese rollo Sin embargo Con Kandinsky La cosa era seria Porque Kandinsky Aunque se está descubriendo Que no fue el primer pintor abstracto De la historia Porque ahí está Hilma Hafklin Que fue anterior a Kandinsky Y tal Y alguna de las acuarelas De Kandinsky La firma No pertenece al año En el que las hicieron Sí, sí Las cambió Ha retrasado el año Para poder decir Que ha inventado Eso lo han hecho Muchísimos Bueno Pues Kandinsky Sí Inventó una nueva manera De ver la pintura Que esto sí cambió La historia del arte Que fue La pintura abstracta O sea Date cuenta Que en la historia de la humanidad La pintura siempre ha sido Figurativa Desde las cavernas O sea Tú veías un toro pintado Tú reconocías que era un toro Todo O sea En el renacimiento En la Eran Que eramos o no Más realistas Menos realistas Pero era figurativa La abstracción Es un cambio en la pintura O sea Pintar La pintura Pintar por pintar Que un color te diga algo Eso sí que hay un cambio total Kandinsky Era O por lo menos Por los libros que escribió y todo Era el padre De la abstracción ¿No? Y claro En pleno siglo XX Principio del siglo XX Si Picasso Que él quería decir Oye Que yo he inventado La nueva pintura Que la nueva pintura Es el cubismo El revolucionario soy yo Claro soy yo Y Kandinsky decía Por otra parte No, no, no El revolucionario soy yo Que he inventado Una nueva manera De ver la pintura Que es la abstracción Pues Nunca se llegaron a conocer Ellos dos Ajá Pero por detrás Se lanzaban los cuchillos Pero cuchillos De incluso Kandinsky Atacó mucho al Guernica ¿Ah sí? Claro Decía que Cómo se le ocurrían Llevar ese cuadro A la exposición Como cuando era No tenía nada Del otro mundo Cuando no era Buen cuadro Que lo verdadero Era la pintura abstracta Claro Defendían lo suyo Pero porque yo creo Que ellos dos sabían Que el momento histórico En el que estaban viviendo Era fundamental Y yo creo que sabían Ellos sí tenían La intuición de decir Quien salga victorioso De esta batalla Históricamente Va a ser El más grande Y para ti ¿Quién ha salido victorioso? Pues yo creo Pues yo creo Que Kandinsky Fíjate ¿Sí? Te voy a decir por qué Porque hoy día ¿Cuántas personas Conocemos que hagan cubismo? Nadie O sea Eso es una cosa Que pasó Total Pero hoy día La gente sigue Pintando abstracto O sea Para mí El gran vencedor Ha sido Kandinsky Pero yo creo también Porque el abstracto Es que es tan fácil Hacer arte abstracto Malo Relativamente Claro, malo Exacto En cambio cubismo Incluso para hacerlo malo Tienes que tener Un mínimo nivel Pero coger Esto es lo que hacía Pollock De ¡Psa! ¡Psa! Esto lo puedo hacer yo Ojo Yo lo puedo hacer realmente Claro, claro Pero ahora Yo no puedo hacer Una pintura cubista Yo soy negado Para la pintura Soy la persona más Seguramente negada Sí, sí Yo dibujo aún El 6 y el 4 O sea Yo hago caras Con el 6 y el 4 Con un puro Ese es mi nivel De dibujo Soy horroroso Pero Pero que me doy asco Me miro y digo Pero Jordi ¿Por qué eres tan malo? Por favor Despierta Y para hacer cubismo Tienes que tener un mínimo nivel Claro que sí Y malo, para hacer malo Pero el abstracto es que Es tan amplio El mundo abstracto Tantos estilos Entonces a nivel pictórico Consideras que sí Que Picasso Crack Sí Él pintaba Sobre todo se hizo famoso Con el cubismo Pero ¿Tú crees que por ejemplo A nivel Puramente clásico Figurativo Podría haber sido Un buen pintor también? ¿Picasso? Sí Sí, sí, ya lo era O sea Picasso con 12 años 13 años Te pintaba cuadros Que parecían que eran de Velázquez O sea También era un gran mirador De Velázquez Sí, sí, sí Por supuesto Varias versiones De todos los clásicos A él le gustaban De hecho Él fue Estuvo durante un tiempo Pintando en el Prado Copiando cuadros en el Prado Es que antes eso se hacía mucho Y ahora se pueden ver los papeles Donde aparece su firma Y su nombre Lo hacía increíble Sí, lo hacía muy bien Lo hacía muy bien No llega al nivel Pero ha habido Tú lo puedes googlear Pones cuadros de Velázquez De Picasso Al lado De cuando hacía copias Y no A veces dice ¿Cómo es posible? Esto es un Velázquez De verdad Qué fuerte Ahora Qué fuerte Hay que llegar al nivel de Velázquez Para hacer una buena extracción No No es necesario No es necesario O sea Es que la extracción Yo pienso que La base de todo Por supuesto Es el dibujo Y es el entender el color Una vez que tú Sabes Medianamente Hacer eso Tú ya puedes hacer Pintura figurativa O pintura abstracta O lo que tú quieras O una figuración Más expresionista O lo que tú quieras Pero La base de todo Si la sabes Pues Te van a salir mejores obras No todas Picasso la dominaba Perfectamente Hombre Picasso dibujaba Uno de los grandes dibujantes De la historia Por supuesto De hecho Tiene un récord Guinness Picasso Lo sabes ¿Cuál? Pues el del pintor Más prolífico De todos los tiempos Sí, sí, sí Tiene un récord No lo sabe nadie esto Pero tiene un récord Tiene más de Es el que más cuadros ha hecho Según el Guinness Sí Más de Trece mil quinientas pinturas ¿Qué? Sí, sí, sí Cien mil Cien mil grabadas Picasso Madre mía Treinta y cuatro mil Ilustraciones Y más de Trescientas esculturas Es que A Picasso Lo que le importaba Estaba obsesionado A Picasso Lo que le importaba Era pintar Pintar Dibujar Esto es lo que le importaba De hecho En el libro este De François Guilod De su mujer Cuando Ella por ejemplo Decía Pues oye Me quiero cambiar de casa ¿No? Porque no estoy a gusto aquí Porque quiero que vivamos En el campo Él decía Bueno Si quieres Tú te encargas Tú compras la casa Le dabas todo Y dice Pero tú te encargas De almoblarla Y todo Yo lo que quiero Es pintar ¿Sabes? Y ella lo hacía todo Y él se dedicaba A pintar Y como Dalí tenía Gente que pintaba Sus cuadros por él Y eso está más que reconocido Incluso antes lo has dicho ¿No? Que tenía pintores Que le pintaban los cuadros Y él firmaba Bueno de hecho Creo que hay La típica imagen De Dalí firmando Cuadros Como si fueran Posteres No, papeles en blanco O sea Dalí firma Y además Que se ven Papeles en blanco Hacía la firma Y después ya Quien pintase algo Quien hiciese el grabado O lo que sea Lo ponían ahí Y venga Un Dalí De hecho incluso Dalí Hay otra cosa Que es que No sé el número concreto Pero tenía Un montonazo De firmas distintas Ni siquiera hay una firma Dalí Tenía No sé cuál es el número Pero era un número Brutal 90 Haciendo muchas firmas Distintas O sea Él jugaba el despiste Porque Claro Y es lo que Bueno y era el personaje Mientras le diesen pasta Él palante Picasso también tenía Como ha hecho tantos cuadros Gente que pintaba por él Gente que pintaba por él No A lo mejor algún ayudante Por ejemplo François Guillot Era pintora Dice que alguna vez Picasso le decía Prepárame un cuadro Igual que el que yo estoy pintando ahora O sea El lienzo La estructura así Para él Después Estropearlo O pintar otra cosa encima Y tal Pero Picasso no tenía Pintores Que pintase igual que él Para él Ahora Picasso tenía mucho miedo También De hecho Sabes que Picasso No firmaba los cuadros Que tenía en su estudio No lo sabía No lo firmaba ¿Por qué no? Porque dice Es que si lo firmo Ya vale mucho dinero Entonces Por si se lo robaban El propio Picasso decía Es que un cuadro Como los que yo hago Al final de su vida Dice Es que en Estados Unidos Puede haber alguien ahora mismo Que lo haga igual Porque es que Muchos de sus cuadros De su última época No son muy complicados de hacer ¿Sabes? Si algo tenía Era eso Pero no era El que tuviese gente A su cargo Era un dior Tesanal Le gustaba hacer lo suyo Entonces Así como un resumen De su vida privada Por lo que dices Bien Dentro de Los locos que estaban Los pintores De esa época además Bien No A ver Una de las cosas Por ejemplo Que también descubrí Al leer la biografía Y todo esto Es que Se decía que Picasso Que era muy promiscuo Que se iba con muchas mujeres Y tal Vale Sí Pero Por ejemplo En el caso de François Aguilot También Llegados a un punto De su relación François Aguilot También Se echó su amante Picasso Se echaba su amante Y después se separaban ¿No? O sea Es que No veo Nunca he visto O no he encontrado Un Picasso Tal y como nos lo habían contado Una relación tóxica Continua Un tío Que tiene a la mujer Masacrada Era casi un amor Libre Por lo que Sí Yo te digo Si alguien lo sabe De verdad Si alguien lo sabe Por favor Que lo dejes en comentarios Porque a mí me gusta mucho Descubrir Pero Cosas documentadas O sea No Porque muchas veces Dices Es que Sí, sí Lo que tú digas Pero pica a ser un maltratador Bueno Pero Explícame algo más Dime dónde lo has visto Para que yo pueda decirlo también Pero es que no lo puedo decir O sea No lo he encontrado por ningún sitio Eso Ni otras cosas Así que Para mí de momento No lo he encontrado por ningún sitio No lo he encontrado por ningún sitio